Estamos trabajando, digamos, ahora lo que se ha complementado es el tema de la apertura y el llenado de los cimientos de todo, digamos, el perímetro de lo que va a ser, digamos, la biblioteca. Eso se ha estado haciendo con dinero, digamos, que se ha recaudado a través de las diferentes actividades que está haciendo la biblioteca, como es el tema de la campaña Más Papel, Más Biblioteca, el ciclo de cine y otras actividades que hemos estado desarrollando. Ahora, como podrán apreciar, digamos, bueno, se hizo toda la parte, digamos, de apertura de cimiento y el llenado correspondiente. La siguiente etapa, digamos, va a ser el tema de levantar, digamos, una parte de la pared para poder nivelar el terreno y, el paso siguiente, hacer lo que es la parte de contrapiso. Seguramente la inversión hasta el momento ha sido bastante importante, ¿no? Mirá, por suerte hasta ahora, digamos, estamos, digamos, llevando bien esta obra. Realmente, a pesar de que no hace ni siquiera un año que hemos empezado, para nosotros es muy importante el avance y tenemos que agradecer a toda la comunidad, digamos, que nos ha permitido a través de sus diferentes formas de colaborar, poder, digamos, estar haciendo, llevando adelante esta obra. Cabe mencionar también, y acceder la palabra a Mauricio, también, digamos, que la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino ha iniciado también una campaña, así que... Mauricio, ¿y cómo se está desarrollando esa campaña? ¿Tienen idea hasta el momento, más o menos, cuántos ladrillos, de cuántos ladrillos disponen? Sí, o sea, la Mutual, a raíz de los 25 años de la ayuda económica, o sea, en el marco, digamos, de esos festejos, eligió la biblioteca para hacer una actividad en conjunto y, en este caso, bueno, es la, digamos, la campaña de un ladrillo literario. Entonces, ellos, bueno, estuvieron, armaron el, digamos, la campaña, la promocionaron y hasta ahora se llevan juntados 1.350 ladrillos aproximadamente con la colaboración de la gente, que, bueno, también los invitamos a todos los que no lo han hecho todavía, que se pueden acercar a la Mutual a donar un ladrillo que tiene un valor de 9 pesos, lo pueden hacer tanto por débito en la tarjeta o en la cuenta, o sino también en efectivo, en la caja de la Mutual o en la biblioteca, que también estamos, digamos, teniendo los bonos ahí para el valor del ladrillo, o también pueden consultar con los miembros de la comisión, que cada uno siempre tiene algunos para el que quiera colaborar. Esto va a ser significativo también porque, bueno, cada persona que ha donado un ladrillo lo va a ver en la biblioteca futuro. Exactamente, o sea, es muy importante, digamos, el aporte porque a veces no es necesario que sean muchos ladrillos, sino que quizás mucha gente colabore con uno o dos ladrillos. Entonces, se va formando entre todos y se va haciendo algo que es para todos también. No es algo que va a quedar simplemente para la biblioteca, sino que es para todos sus asociados y toda la comunidad que lo puede disfrutar.